agro-tv la nueva visión del sector agropecuario de panamá presenta a todos ustedes hermanos para menos hermanos venezolanos a don carlos núñez de alfa y omega ya vienen los mexicanos ya vienen para acá los demás invitados don carlos muchas gracias de verdad que nos sentimos orgullosos de compartir con ustedes decirles que me siento el hombre más feliz del mundo de poderles decir señores bienvenidos a villavicencio bienvenidos a colombia esta es su casa aquí los queremos porque ustedes hacen parte de esto que llevamos nosotros en la sangre nuestra cultura nuestro colegio el colegio que los une a los pueblos de américa muchas gracias y bienvenidos por favor bienvenidos amigos a la nueva edición de agro tv de salud a su amigo manolo gonzález esta mañana muy complacido desde villavicencio colombia hoy nos encontramos en el parque las malocas aquí en el 12º encuentro mundial de colegio una actividad que es patrocinada gracias a los amigos de importación universo y de igual forma de el restaurante la yunta ubicado en la mesa san martín también gracias a los amigos de apacol de panamá asociación panameña de colegio y hoy se encuentra con nosotros omar pérez quien es el vicepresidente para conversar un poco de esta actividad hablemos esta mañana y reconozcamos realmente el esfuerzo que hacen los vaqueros y los atletas panameños en un mundial como se lleva aquí en villavicencio colombia omar bienvenido a la tv hace tiempo no conversamos pero creo que es una bonita oportunidad para destacar todo ese esfuerzo que se hace durante un año y hoy venía a representar dignamente a nuestro país así es como nos mandó los buenos días ante todo pues gracias por estar con nosotros acá es cierto 22º campeonato de colegio aquí en el departamento del meta villavicencio colombia panamá se presenta esta vez con 20 colegiadores una nutrida presentación en realidad tenemos mucho tiempo estar viniendo a este evento y a otros eventos por supuesto de la confederación panamericana de colegio sin embargo esta vez pues panamá se nutre con una cantidad de colegiadores muy muy importante esperando lograr el primer lugar no como campeón individual sino como campeón exclusivo del 22º campeonato de colegio aquí en vía vicencio omar una de las preguntas que nos ha hecho muchas personas que han estado comunicándose con nosotros estos días es cómo hacen los panameños para venir aquí traen sus cabalgaduras no las traen hagamos un poco de ausencia sobre esto y realmente cuál es ese pensamiento que tiene cada uno cuando monta estas cabalgaduras ah por supuesto sería fantástico poder traer las cabalgaduras pero como sabemos pues tenemos esta obstrucción en el tapón del darien y definitivamente alquilamos cabalgaduras aquí en Colombia o también pues nos las prestan los corredores acá y los dueños de cabalgaduras al igual que cuando ellos van a nuestro país o los diferentes países estos se prestan las cabalgaduras es un tema interesante porque se demuestra la agilidad del vaquero montando un caballo o una cabalgadura que no lo han montado anteriormente por otro lado también sabemos que la premiación aquí es cuantiosa quisiéramos que en Panamá estos premios se dieran que de igual forma la parte departamental es decir los municipios las autoridades gubernamentales se involucren más en este deporte no solamente en lo que es el coleo en el lazo, Amazonas, en todo lo que compone el rodeo a nivel nacional fuera fabuloso Manolo inclusive pensando hacer unas instalaciones como las que tenemos aquí en el parque de las malocas que el gobierno de los municipios hicieran algo para el enriquecimiento del deporte ecuestre no solo en el coleo sino barriles, lazos y las otras disciplinas que practicamos como el timpeni etcétera y pues que se apoyara un poco más a la parte de los vaqueros la parte de estos eventos que unen a la familia panameña y unen a la familia mundial, si puedes ver ves que hay muchos niños, esposos, esposas este es un evento para la familia sano en donde se distrae todo el mundo y por supuesto el premio mayor es bastante interesante porque concurren muchas personas acá y lo más importante es apoyar por el gobierno de la localidad Omar, simplemente para resumir y conocer un poco cuántos clubes tenemos en Panamá de coleo y hoy quienes están representando realmente a estos clubes ok, en Panamá tenemos 21 clubes de coleo incluyendo 3 femeninos adscritos a APACOL en esta oportunidad tenemos aproximadamente 7 clubes que están representando a APACOL en este 22º campeonato de coleo bien como te mencioné, bien nutrida la presentación de Panamá, diferentes clubes como los remaches, los canaleros diferentes clubes a nivel nacional y de verdad nos sentimos orgullosos nuestro presidente Eduardo González pues que nos ve en la cámara de AgroTV Eduardo ha dirigido esto con nosotros desde 2013 ya y estamos adscritos a la Federación de Deportes de Panamá APAN Deportes y pues ya para este año 2018 hay cambio de directiva Manolo y hemos dejado la verdad un legado bien importante y queremos pues que los sucesores sigan en la lección del deporte en Panamá Bueno, gracias Omar Pérez esta mañana a nosotros vicepresidente de APACOL de Panamá ya inicia el 22º campeonato mundial de coleo y ya tenemos preparado el primer coleador panameño Arsenio 37 Hernández que vamos a ver a continuación como le va en esta participación Ya regresamos gracias a Multibank hoy es el día de ver las mejores oportunidades de préstamos agropecuarios visítanos en la sucursal más cercana estamos por todo el país hoy es el día de ser vidallonario en Multibank Cuando se presentan animales con heridas, rasguños o realizan cirugías yo simplemente Bactrovet Plata AM el cicatrizante de mayor adherencia que cura las heridas en tiempo récord es también el más utilizado por todos aunque todos tengan su forma de aplicarlo Bactrovet Plata AM y listo Y los dejo plateaditos Distribuye para todo Panamá Distribet S.A. Es otro producto Cone Nutripac S.A. Empresa 100% panameña dedicada a la fabricación y comercialización de premezclas vitamínicos minerales, sales mineralizadas y suplementos alimenticios de la más alta calidad Llámenos al 290-1018 o al 290-1028 y con gusto le enviaremos un experto que le formulará la mejor receta para el crecimiento de sus animales Seguimos con más de Agro TV Y bien amigos de Agro TV nos encontramos con la delegación de Panamá antes de salir al Mundial al 12º Campeonato Mundial de Coleo en Villavicencio, Colombia Arsenio, te encuentras con nosotros Bienvenido a Agro TV ¿Cómo te sientes para esta contienda? Explícanos un poco en qué consiste ¿Y qué expectativas tiene Panamá para este Mundial? Bueno, buenos días Sí, ante todo Con la bendición de Dios estamos viajando a Villavicencio, Colombia para el Mundial Creo que vamos como 20 panameños de esta delegación Mucho optimismo entre todos entre los buenos colegadores que vamos y a dejar a Panamá muy en alto en el Mundial de Coleo Bueno, pero también está con nosotros Elías Delgado Se dice que este año Panamá debe obtener dos títulos El gran campeón y el mejor extranjero en la categoría del Mundial de Coleo en Villavicencio ¿Qué expectativas tienes tú sobre esto? Buenos días Ante todo, agradecido con el programa Agro TV Bueno, tenemos muchas expectativas ya que llevamos muy buenos coleadores Este año estamos considerando que tenemos muy buenas remontas en el Mundial y pues, como le digo esperando contar con la suerte y la bendición de Papá Dios ante todo y nos acompañe y podamos hacer un buen papel en el Mundial de Coleo Bueno, gracias Elías gracias a todos los muchachos a todos los compañeros deseamos la mejor de las suertes y veamos qué va a acontecer en este 22º Campeonato Mundial de Coleo en Villavicencio, Colombia Y bien, amigo de Agro TV viene el primer panameño Arsenio Sedeño edad 48 años en este primer Mundial en Villavicencio para él representa al equipo el látigo de Los Santos vamos a ver cómo le va Arsenio Sedeño pide puerta al vaquero vamos a ver cómo le va en esta primera oportunidad Arsenio Sedeño vino bien preparado bien montado vamos a ver cómo le va vamos a ver cómo le va la segunda manga ahora si Arsenio Sedeño en su segunda oportunidad va buscando en la segunda manga vamos a ver la suerte Arsenio vuelta de campana nuevamente tremenda la oportunidad del panameño en este 22º Campeonato Mundial de Coleo aquí en Villavicencio, Colombia pronto regresamos con más de Agro TV cuando se presentan animales con heridas rasguños o realizan cirugías yo simplemente Bactrovet Plata AM el cicatrizante de mayor adherencia que cura las heridas en tiempo récord es también el más utilizado por todos aunque todos tengan su forma de aplicarlo Bactrovet Plata AM y listo y los dejo plateaditos distribuye para todo Panamá Distribet S.A. es otro producto Konec ya está en Panamá Retrax disponible para la mayoría de pick-ups resistente mayor seguridad protección contra el agua Retrax tapa retráctil para pick-ups Autocromo único distribuidor autorizado en Panamá almacenes agropecuarios Melo con más de 55 sucursales a nivel nacional trabaja de la mano del productor desde sus primeros pasos ofreciendo los mejores productos y asesoría de nuestros profesionales en el sector agrícola avícola porcino equino y ganadero con esto Empresas Melo contribuye al crecimiento de los productores en Panamá Almacenes agropecuarios Melo confianza por tradición Seguimos con más de AgroTV Y bien amigos de AgroTV continuamos esta mañana hoy es un día importante para los atletas panameños hemos venido a acompañarlos para reconocer tanto la pista como también las cabaladuras que serán utilizadas en este campeonato mundial de coleo aquí en Villavicencio Colombia hoy nos acompaña el licenciado Adán Vergara su hijo Carlos Giff también está con nosotros Edwin Medina mejor conocido como Papol y también nos acompaña Orlando esta mañana pues haciendo un entrenamiento previo a lo que será este campeonato mundial primero que nada Edwin cómo te sientes cómo están preparados ustedes para este gran evento bueno sí gracias por la entrevista bueno nos venimos preparando físicamente para un gran evento que se da en Villavicencio Colombia hoy estamos practicando los caballos conociéndolos los caballos están en buen estado para lo que serán estos tres días de competencia y bueno venimos a dar lo mejor de nosotros bueno nos sentimos Manolo muy contento por estar acá en Villavicencio primera vez que pisamos estas tierras y acompañando a mi hijo un joven de 14 años que se ha interesado en el coleo acá en Colombia y esperamos que tenga suerte sabemos que acá las mangas son más grandes y más amplias así es que nos va a ir bien sé yo con la fe de Dios y vamos para adelante porque la guerra tanto en Panamá y el coleo acá en Colombia se va a fortalecer poco a poco piensa usted que hay realmente ese entusiasmo en Panamá para reglamentar debidamente el coleo y que sea una disciplina nacional que se constituya como un deporte nacional y que no se vea como una actividad cualquiera bueno definitivamente Manolo se están dando pasos poco a poco tanto en Apacol como en FECUPA y hay también existen empresarios de gente como nosotros también que hemos hecho un gran aporte al coleo o la hierra allá en Panamá haciendo mangas de coleo eventos que son muy importantes para que los coleadores tengan todos los fines de semana como practicar el coleo sabemos que es muy costoso definitivamente pero a los que nos gusta este deporte estamos en esa vía y solo hace falta definitivamente que los gobiernos se interesen en este deporte este deporte recoge todas nuestras tradiciones y costumbres de la gente del campo de los llanos como le conocen acá en Colombia y nosotros allá estamos tratando de ofrecer eso poco a poco pero necesitamos la ayuda del gobierno sin el gobierno creo que vamos a ir pero muy lentamente bueno gracias licenciado por estas palabras de aliento auguramos el mejor de los éxitos a toda la tropa canalera y recuerde que viene el gran evento le invita el licenciado Adán Vergara habrá hierra libre habrá pool y también campeonato un evento que ustedes no se puede perder cantadera baile con Manuel Lenito Vargas y toda la alegría del pueblo tonocieno seguimos amigos con más de Agro TV esta mañana desde Villavicencio Colombia hoy para invitarlos a que realmente este deporte sea parte de nuestra familia en breve regresamos gracias a Almacenes Agropecuarios Melo confianza por tradición ya está en Panamá Retrax disponible para la mayoría de pick-ups resistente mayor seguridad protección contra el agua Retrax tapa retráctil para pick-ups Autocromo único distribuidor autorizado en Panamá si quieres saber lo que ocurre en el sector agropecuario de Panamá y el mundo sintoniza de lunes a viernes de 5 a 5 y 30 AM y los sábados de 5 a 6 AM el Boletín Agropecuario a través de Radio Panamá 94.5 FM conducido por un equipo de profesionales de alta calidad y experiencia ya lo sabes el que no escucha el Boletín Agropecuario no sabe lo que pasa en el mundo agropecuario sintonízalo este segmento llega por cortesía de subasta ganadera de Panamá ya estamos en Darien Chepo Cocle Los Santos Veraguas y Chiriquí estos son los precios de esta semana De frontera a frontera con la familia ganadera subasta ganadera de Panamá donde tu ganado vale mucho más Seguimos con más de Agro TV Mi nombre es Edu Impapol Medina pertenezco al club Los Remaches de Tonosí me tocó el número 72 en este 22º Mundial de Coleo Mi nombre es Elías Delgado oriundo del Cocal de las Tablas represento orgullosamente al club El Lático de Coleo y me corresponde la salida número 200 en este 22º Campeonato Mundial de Coleo Mi nombre es Carlos Gips represento al equipo de los Broncos de Panamá Oeste y mi turno es el 64 en este 22º Campeonato de Coleo Bueno Mi nombre es Jesús Lemus pertenezco al club Mamalita de Guadalajara de Los Santos me tocó el número 16 en este 22º Mundial de Coleo Mi nombre es Orlando Carrasco oriundo de Sanguenga La Chorrera orgullosamente represento al equipo de Millá de las Tablas y estoy aquí en el 22º Mundial de Coleo y en el turno 80 Buenos días mi nombre es Adán Vergara yo soy oriundo de Cañas de Tonosí y vengo representando al club Hacienda Las Vidas y la salida que me tocó es la 184 en este 22º Mundial de Coleo Muy buenos días mi nombre es Alejandro Jaén pertenezco al club de Coleo Los Críodos de Santo Domingo y en este 22º Mundial de Coleo me correspondió el turno número 88 Muy buenos días mi nombre es Daniel Céspedes vengo representado a los remarches de Tonosí tocando el turno 40 aquí en el 20º Encuentro Mundial de Coleo Los saluda Gabriel Jaime Álvarez procedente desde la ciudad de Tijuana Baja California México es un placer saludar a todos los amigos de Agro TV que se encuentran por allá en Panamá viendo este coleo donde vinieron a participar más de 20 coleadores de ese país y aquí está México presente igualmente y les manda un fraternal saludo a su servidor muchas gracias desde Villavicencio Colombia un saludo muy especial para Agro TV Panamá Estamos en Guantanbío y continuamos esta mañana nos encontramos con Don Julio Eduardo Santos nada más y nada menos que el organizador de este 22º Campeonato Mundial de Coleo Don Julio Santos gracias por acompañarnos y sobre todo por esta invitación que nos hace el programa Agro TV de Panamá ¿Cómo se siente en este día? hoy que es el primero hemos tenido muchas actividades pero hablemos un poco de este evento Bueno, muchas gracias un saludo cordial para todos los amigos en Panamá decirles que muchas gracias a ustedes primero que todo por venir a Villavicencio por conocer nuestro evento por conocer nuestra cultura por conocer las raíces de donde parte el coleo o la guerra como dicen ustedes en Panamá un saludo para todos y nos alegra mucho que hayan venido a Villavicencio segundo decirles que estamos muy contentos de ver el resultado en el primer día de competencia por lo general en todo evento en toda ciudad en cualquier parte del mundo un día sábado es un poco floja las entradas pero aquí hemos visto como ustedes han podido captar las cámaras han podido captar que la asistencia de público ha sido masiva al escenario segundo que son dos eventos que se manejan paralelamente aquí estamos en la manga de coleo y a 20 30 metros hay un coliseo cubierto donde se está celebrando un evento de aparto y encierro de ganado o el King Penny como llaman en los Estados Unidos y también allí hay mucho público con el mismo costo de la entrada al escenario la gente puede ver los dos espectáculos y puede ver cualquier cantidad de artistas que se van a presentar esta noche tanto en el coliseo como aquí en la manga de coleo don Julio hay algo importante que nos ha impresionado y es que cuando entran los colectores de Panamá se les pone la música panameña ¿por qué? ¿Ello la piden? No, para nada, es cuestión de organización, es cuestión de alimentar el ego de cada uno de los participantes de los diferentes países. Cuando sale un mexicano, le colocamos música de su tierra, así sucesivamente. Pero para mí, les quiero contar, profeso una gran admiración, un gran cariño por ustedes, hermanos de Panamá, porque este año se rompió un récord de participación, 19 jóvenes y personas mayores que han venido a tomar parte en este evento internacional y no vinieron a pasear. Hoy en el primer día, Ricardo García, por ejemplo, ha hecho 40 puntos, una campanilla, una figura de dos vueltas, el toro gira dos veces y eso le da 30 puntos y luego hace la campana la segunda zona para 40. Está de tú a tú con los colombianos, que los colombianos están montando sus propios caballos. Ricardo está montando un caballo alquilado aquí en Colombia, está en desventaja, pero es un gran y extraordinario coleador. ¿Cómo hizo don Julio para poder tener estas instalaciones, esta organización? Ya son 22 años y no es cualquier cosa que se realiza aquí en Villavicencio. Bueno, primero que todo, hace 22 años este lugar era un potrero, era un lodosal, era un terreno donde había que entrar con el pantalón remangado porque había mucho lodo, mucho barro. No había manga de coleo, no había nada de lo que se ha construido, no había nada. Para yo hacer la manga de coleo traje unas plazas de toros portátiles y las extendí a lo largo y hice el mangón por donde corrieron los toros durante tres días. Fui tan atrevido y tan osado que traje la televisión colombiana, Señal Colombia, transmitió por primera vez para todo el mundo la señal y se conoció el coleo. Y de ahí nació este macroevento en Villavicencio. Hoy en día no solamente somos folclor, no solamente somos deporte, sino también somos un generador de turismo para la ciudad. Son miles y miles de colombianos los que llegan en este puente festivo a Villavicencio y reactivan la economía. Se genera mucho empleo, todo el mundo gana. Ustedes han venido a conocer nuestra cultura y así sucesivamente gente de todas partes del mundo y de Colombia. Aquí es mucho el turismo que se mueve en torno al mundial de coleo. Seguimos amigos con más de AgroTV esta mañana desde Villavicencio, Colombia. Pronto regresamos con más de AgroTV. Panamá es un país de sueños, de logros y esperanzas, luchando cada día por buscar algo mejor. Con cada monedita aportas a tus sueños, se cristalizan y se hacen realidad. Ahorra Panamá por tus sueños y esperanzas. Ahorra Panamá, que ahorrar es lo mejor. Abre tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Ganadera JJ Agro, fundada en 1950 y Hacienda Primavera, ubicada en Caizán, Chiriquí, te ofrecen a la venta los mejores toros, novillas, pajillas, embriones de la raza Angus y Brangus. Estamos para servirle a Hacienda La Primavera. Contáctanos al 6648-3843 y obtén la mejor genética Brangus y Angus en Panamá. Un amigo me dice, hombre, cómprate en Frontier, que Frontier es un carro para esto, un carro que te responde. Y me decidí a ir a comprar el carro. Y cuando vi que el carro ya iba por un año y no me daba problema, digo, voy por el otro, ahora tengo dos. Y este es el tercero. El precio me convence porque sí lo vale. Este es un carro de fuerza y con el torque que tiene no se queda en ningún lugar. Decide ese vecino porque después se arrepiente. El picón Nissan Frontier es la marca que usted necesita para su finca, para su trabajo. ¡Adiós, hombre, con mi Nissan Frontier! ¡Listo para lo que sea! ¡Mi peso pesado! ¡Aguaja! La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá agradece este valioso espacio al doctor Manolo y a AgroTV. Quisimos hacer una jornada de limpieza en conjunto con los estudiantes de nuestra unidad académica, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y el ingeniero Edgar Chacón y otros profesores también. Estamos con estudiantes de los cursos de entorno ambiental, producción más limpia y auditoría ambiental de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y básicamente la actividad es buscando también esa interacción entre la comunidad, la universidad y sobre todo que los estudiantes se empapen en las acciones ambientales que debe desarrollar la Universidad de Panamá como parte de su compromiso social, ambiental, a nivel de todo el país. Hoy podemos ver gran cantidad de plásticos que están en el mar. Lo más terrible es que se convierten en pequeñísimas partes de plástico y los peces se lo comen y después nosotros comemos esos peces. Bien, se nos dice los recursos marítimos, es una materia prima para la sobrevivencia y el consumo del ser humano. Como parte baja de la cuenca se ve afectada por todas las contaminaciones de la parte alta y media. Aquí está el comercio de los pescadores, ya que la playa está contaminada, obviamente también los peces y por coincidente va a afectar lo que es la salud de las personas. Nosotros queremos hacer un llamado a la comunidad en general, que tomen conciencia y dejen de estar arrojando basura, plástico, desperdicio a los océanos o a los mares. Esperamos que no sea solamente una limpieza de playas, sino también una ventana hacia una nueva cultura ambiental. Esperamos que los estudiantes sean capaces de entender algunos de aquellos aspectos que de manera voluntariosa ellos pueden ir contribuyendo al ambiente a través de ciertas acciones. Aún estamos a tiempo y no nos rindamos porque nuestro planeta es demasiado hermoso. Esperamos que todos también, al igual que nosotros, pongan su granito de arena y ayuden al medio ambiente. ¡Yo soy FCA! FCA, educación para un mejor futuro del sector agropecuario, la gastronomía y la familia. Seguimos con más de AgroTV. Y bien amigos de AgroTV, continuamos esta mañana. Del 12º Encuentro Mundial de Coleo aquí en Villavicencio, Colombia. Hoy estamos en la inauguración de este gran evento. Se inicia la gran final con la participación de 40 coleadores que estarán disputando un premio mayor de 20.000 balúas. Panamá ha venido con una delegación muy nutrida alrededor de 19 coleadores. Y ellos pues, en la gran final, solamente hemos tenido la oportunidad de quejarnos con uno para el premio mayor y dos en la categoría de mejor extranjero. Son ellos, Edwin Papol Medina y Jonathan Córdoba, quienes estarán como mejor extranjero. Y en la gran final tendremos a Orlando Carrasco, que ya está preparado también para la obtención de este premio mayoritario de 20.000 balúas. Panamá, como lo hemos mencionado, trajo una excelente delegación, muy buenos participantes, atletas que dieron lo mejor de lo mejor en esta pista, en esta manga de coleo como se conoce aquí en Villavicencio, Colombia y en este país maravilloso que nos han atendido de la mejor manera. Hoy llegamos por cortesía de Importaciones Universo S.A. con sus botas Rinos y Angus, de igual manera con su producto líder, Olivita San, de igual forma con nuestro amigo Poti Navarro y su nuevo restaurante, La Junta, ubicado en la Mesa San Martín, que ya les espera para atenderles de la mejor manera. Gracias a toda la delegación panameña, a todos los amigos que hoy han compartido con nosotros tres días de jornadas intensas y que estamos seguros que Panamá podrá obtener el campeonato en esta gran final. También estaremos conversando con la diputada Nora Tobar del Departamento de Metas de aquí, de los Llanos Orientales y de igual forma estará con nosotros Omar Pérez, vicepresidente de APACOL de Panamá para algunas consideraciones desde el Parque Pamaluca aquí en Villavicencio, Colombia. Vamos a ver el cambio comercial y vamos a ver qué acontece aquí desde Villavicencio, Colombia en este 22º Encuentro Mundial de Colegio. Vamos a cambio. Ya regresamos gracias a Multibank. Hoy es el día de ver las mejores oportunidades de préstamos agropecuarios. Visítanos en la sucursal más cercana. Estamos por todo el país. Hoy es el día de ser vidallonario en Multibank. Cuando se presentan animales con heridas, rasguños o realizan cirugías, yo simplemente... Bactrobet Plata AM el cicatrizante de mayor adherencia que cura las heridas en tiempo récord es también el más utilizado por todos. Aunque todos tengan su forma de aplicarlo. Bactrobet Plata AM y listo. Y los dejo plateaditos. Distribuye para todo Panamá Distribet S.A. Es otro producto Cone. Nutri-Pack S.A. Empresa 100% panameña dedicada a la fabricación y comercialización de premezclas, vitamínicos minerales, sales mineralizadas y suplementos alimenticios de la más alta calidad. Llámenos al 290-1018 o al 290-1028 y con gusto le enviaremos un experto que le formulará la mejor receta para el crecimiento de sus animales. Seguimos con más de Agro TV. Y bien amigos de Agro TV llegó el momento esperado. Llegó la gran final hoy aquí en Villavicencio, Colombia y nos encontramos con los dos finalistas de Panamá. Luego de una contienda intensa, 19 participantes de Panamá solamente nos quedan dos opciones. Edwin Pampón Medina quien irá a competir por el mejor extranjero, una categoría que el año pasado fue ganada por él mismo donde cinco participantes de tres países estarán justamente accionando para ganarse este premio. Y de igual manera Orlando Carrasco que será el único panameño en el gran final para poder obtener el título de gran campeón y el premio mayor aproximadamente de unos 20 mil dólares. Edwin, gracias por acompañarnos, muy contento. Hemos estado todas las instancias con ustedes acompañando minuto a minuto, momento a momento. ¿Cómo te sientes para este gran final y poder obtener otra vez el premio del mejor extranjero? Bueno, gracias por la entrevista, sí, han sido dos días de competencia difíciles al alto nivel de colegio que hay aquí en Colombia. Bueno, terminé con 110 puntos y se fue a balota y bueno, no clasifiqué pero voy por el mejor extranjero, un premio que gané el año pasado donde competiremos con México y Venezuela. ¿Cómo se sienten los panameños luego de tener dos opciones en esta gran final? Y yo diría que hemos tenido este año tal vez la mayor representación es un campeonato mundial. Bueno, la responsabilidad que tenemos el compañero y yo de todo un país representado aquí en Colombia vamos a dar el todo por el todo para dejar el nombre de Panamá en alto. ¿El nivel competitivo que han encontrado ustedes este año cómo ha sido? Bueno, como siempre en Colombia hay un alto nivel de coleo y bueno, gracias a Dios también nosotros tenemos un buen nivel y hemos sacado la puntuación adelante. Bueno, gracias a Dios y deseamos la mejor de la suerte y vamos a estar pendientes porque hoy es una gran decisión de los colegadores panameños en este 12º encuentro mundial de coleo pero Orlando Carrasco también nos acompaña esta mañana. Orlando, gracias por esta oportunidad es un momento de mucha tensión un momento de mucha decisión pero estamos seguros y confiamos que tú serás el gran vencedor. Hola, bueno, Orlando Carrasco de la Ola de Panamá muy agradecido con Dios por darme la oportunidad de estar metido en la final por los premios y a darle a ver qué es lo que sale. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has preparado justamente para este gran final? han sido tres días de intensa competencia realmente hoy pues es muy decisivo para nuestro país y para, yo diría, para la afición panameña que tanto espera que un panameño se gane este gran torneo. nos sigue con dedicación viendo que aquí en Colombia hay muy buenos competidores y prestándole mucha atención a eso y tratando de dar lo mejor de mí para dejar Panamá bien alto. Bueno, como no, gracias Orlando, gracias Edwin nuevamente a los dos deseamos la mejor de la suerte y usted no se aparte de su televisor porque a partir de este momento y luego de este cambio comercial viene la gran final. Pronto regresamos con más de AgroTV. Cuando se presentan animales con heridas, rasguños o realizan cirugías yo simplemente Bactrovet Plata AM el cicatrizante de mayor adherencia que cura las heridas en tiempo récord es también el más utilizado por todos aunque todos tengan su forma de aplicarlo Bactrovet Plata AM y listo. Y los dejo plateaditos. Distribuye para todo Panamá Distribet S.A. Es otro producto Koenig. Ya está en Panamá Retrax disponible para la mayoría de pick-ups resistente mayor seguridad protección contra el agua Retrax tapa retráctil para pick-ups Autocromo único distribuidor autorizado en Panamá Almacenes Agropecuarios Melo con más de 55 sucursales a nivel nacional trabaja de la mano del productor desde sus primeros pasos ofreciendo los mejores productos y asesoría de nuestros profesionales en el sector agrícola avícola porcino equino y ganadero con esto Empresas Melo contribuye al crecimiento de los productores en Panamá Almacenes Agropecuarios Melo confianza por tradición seguimos con más de Agro TV y bien amigos de Agro TV nos encontramos con el cuerpo técnico cuatro damas que son las juezas de este décimo segundo en cuanto a Coleo y un caballero que toma la decisión cuando un vaquero por ejemplo sale de Colea si la puntuación es válida o no Floriceida Pérez se encuentra con nosotros Floriceida de este evento Me motiva porque lo llevo en la sangre porque me gusta es la pasión de nosotros los llaneros sentir el colegio el deporte que nos identifica Cuán difícil cuán difícil me encuentran ustedes esta actividad es decir cuando tienen que tomar una decisión hay un vaquero que el animal cayó de costado que hizo doble vuelta o sea que les motiva a ustedes o que decisión toman se conversan entre todas que hacen o ven algún video que finalmente es el que hace tomar la decisión a ver nosotros tenemos un video de apoyo la cual nos preciera que es la figura si en realidad es campana acostado o campanilla entonces viendo el video ya uno queda seguro de lo que es la figura vamos a ver gracias Floriceida en esta oportunidad nos encontramos en el campeonato mundial de coleo aquí en Villavicencio Colombia para ANO TV y para el mundo por eso somos un programa sin fronteras pronto regresamos con más de AGRO TV Panamá es un país de sueños de logros y esperanzas luchando cada día por buscar algo mejor con cada monedita aportas a tus sueños se cristalizan y se hacen realidad ahorra Panamá por tus sueños y esperanzas ahorra Panamá que ahorrar es lo mejor abre tu cuenta de ahorro hoy Banco Nacional de Panamá grande como tú hola amigos les habla Adán Vergara Morales en compañía de mi familia para invitarlos el sábado 29 de diciembre a la pista Carla Vergara en Ojo de Aguas de Cañas de Tonosí donde habrá hierra con 3000 dólares a repartir en los 4 mejores lugares habrá cantadera con Raquelita Castillo Eddie Cárdenas y Jorge González y en la guitarra Los Hermanos Huerta y en la noche Manuel Nenito Vargas y la maquinaria Plumas Negras recuerde sábado 29 de diciembre pista Carla Vergara en Ojo de Aguas de Cañas de Tonosí los esperamos yo soy FCA yo también soy FCA ella y yo somos FCA nosotros somos FCA FCA educación para un mejor futuro del sector agropecuario la gastronomía y la familia seguimos con más de Agro TV y bien amigos de Agro TV nos encontramos con la senadora Dora Tobar ella es senadora del departamento de Meta aquí en los llanos orientales senadora gracias por acompañarnos ante todo un saludo para los amigos de Panamá bueno a todos los panameños un saludo muy especial y felicitarlos y agradecerles por estar acá siempre hemos estado vinculados de alguna manera y me alegra muchísimo celebro que estén presentes aquí en nuestra región del Meta senadora siempre nos llamó la atención que en esta área el deporte es muy fuerte pero nos comentan que usted realizó mucho esfuerzo para que hoy se reconozca este deporte como parte de la cultura de los llanos orientales que hizo o que la motivó justamente para constituir esta norma esta ley que hoy favorezca a todos los llaneros como hija de Colombia y hija de esta tierra metense es mi deber hacer respetar los derechos el mundial de coleo en el que hoy ustedes están disfrutando es uno de los eventos más importantes del departamento del Meta durante el año muchos llaneros viven del coleo es el Meta y la Orinoquia son siete departamentos y la Orinoquia que es un solo llano eso representa el 38% del territorio nacional somos los primeros productores de petróleo palma soya piscicultura plátano arroz cacao cítricos podemos ser la despensa del mundo si queremos desde que fui senadora de la república en el 2014 me dediqué a visibilizar mi región y hacerla respetar y me dolía que en el congreso de la república estaba cursando un proyecto de ley que lo habían hecho unos congresistas citadinos que no conocen esta hermosura de llano que no conocen nuestra cultura y nos querían pisotear nuestra idiosincrasia desapareciendo el coleo que es nuestro deporte autóctono y lógicamente como hija de esta tierra el llano se respeta hice el proyecto de ley para proteger salvaguardar nuestra cultura nuestro folklore nuestra idiosincrasia y nuestro deporte autóctono que es el coleo yo creo que es muy importante lo que usted señala porque hoy el rodeo a nivel mundial y sobre todo lo que es el coleo en esta región se constituye como una industria muy importante la parte equina los propietarios el parafrenero o sea la industria del alimento o del concentrado de las monturas del cuero en fin mucha gente involucrada en este deporte ahí es donde nosotros tenemos que entrar hacer respetar a nuestro llano y a esos empresarios que hoy están haciendo un esfuerzo enorme para sostenerlos senadora muchas gracias por esta oportunidad estamos seguros que vamos a continuar visitando estas tierras y auguramos el mejor de los éxitos en República Dominicana donde también va a representar a su país como embajadora estoy seguro que esos lazos de amistad entre Dominicana y Colombia se van a fortalecer inclusive trayendo vaqueros a esta región continuamos amigos con más de Aero TV esta mañana desde Villavicencio Colombia aquí en el Congreso Mundial de Coleo en breve regresamos gracias a Almacenes Agropecuarios Melo confianza por tradición ya está en Panamá Retrax disponible para la mayoría de pick-ups resistente mayor seguridad protección contra el agua Retrax tapa retráctil para pick-ups Autocromo único distribuidor autorizado en Panamá si quieres saber lo que ocurre en el sector agropecuario de Panamá y el mundo sintoniza de lunes a viernes de 5 a 5 y 30 AM y los sábados de 5 a 6 AM el Boletín Agropecuario a través de Radio Panamá 94.5 FM conducido por un equipo de profesionales de alta calidad y experiencia ya lo sabes el que no escucha el Boletín Agropecuario no sabe lo que pasa en el mundo agropecuario sintonízalo este segmento llega por cortesía de Subasta Ganadera de Panamá ya estamos en Darien Chepo Cocle Los Santos Veraguas y Chiriquí estos son los precios de esta semana de frontera a frontera con la familia ganadera Subasta Ganadera de Panamá donde tu ganado vale mucho más seguimos con más de Agro TV bueno Manolo mire quiero explicarle cuáles son las porciones de la auténtica mamona la llanera aquí al lado tengo un brazo de mamona una pierna de mamona con su respectivo cuero y carne seguimos con la expresión de la chuleta sigue lomo de res sigue la costilla de mamona sigue la falda sigue la pierna y sigue la pechuga de mamona son los platos preferidos de la auténtica mamona de la llanera hecho con solo leña ven la leña ven el juego todo para que la gente vea y disfrute la auténtica mamona de los llanos y está preparada por el señor Luis Alfonso Falla ¿qué tipo de leña utilizan para esto? se cargaría tres tipos de leña yopo cañofisto y el guayabo es la auténtica leña llanera ¿cuál de ellas deja mejor sabor a la carne? el yopo gracias por visitas por ustedes y gusto que han conocido la auténtica mamona de la llanera y bien amigos dejaros de venir a Villavicencio aquí en Colombia y no conocer las tradiciones la cultura de este pueblo y sobre todo una parrillada que hoy vamos a determinar realmente ¿cuál es su secreto? se habla mucho de la mamona se habla mucho de la carne de cerdo un estilo muy peculiar y que hoy don Alfonso Fallá propietario de parrillada la Fallá nos va a explicar un poco don Alfonso gracias por acompañarnos un saludo por los amigos televidentes de AgroCV de Panamá muchas gracias señores televidentes le agradezco que hayan llegado aquí a mi estadero la novedad de Fallá aquí yo le ofrezco la auténtica mamona cerdito asado que va acompañado con la auténtica mamona con la papa yuca y el guacamole también tengo la tradicional el auténtico sancocho llanero que va con mazorca yuca papa y el hueso corriente don Alfonso explíquenos un poco por qué el término la mamona la mamona aquí en Villavicencio en los llanos orientales la llamamos porque es la típica novilla que es de máximo de 15 y 18 meses quiere decir que es una novilla que no ha llegado ni a los dos años que todavía está tomando teta chupando teta de leche que es lo que pasa con la mamona que es una novilla que cualquier pedazo de cualquier parte de la novilla es blandística eso quiere decir que es una carne especial con mucha terneza tiene algún tipo de alimentación especial además de la leche que ella mamá claro ella ya se cría con solo pasto y sal y melaza es la auténtica mamona que es una carne tiene como 8 partes de que toda la carne es muy buena la mamona explícanos algo por qué este sistema de asado y no el que conocemos en Brasil en Panamá que ponemos la carne sobre la parrilla sobre la leña o sobre el carbón qué diferencia hay con este tipo de asado hay mucha diferencia patrón hay mucha diferencia porque es que la carne de la parrilla no tiene la misma sasona la llanera porque usted pone una presa completa una pierna un brazo una falda una chuleta entera y no bota el jugo y ya se va asando lentamente se come entre 5 o 6 horas y usted corta la carne y es pura jugosita echando el agüita eso es el sabor de lo típico llanera no va acompañada sino de sal y cerveza considera usted que es una carne mucho más sana que colocarlo en la parrilla qué secreto tiene esto claro es mucho más sano porque en la parrilla usted hace una carne en 15 o 20 minutos mira que usted al chuzo a la brasa dura entre 5 o 6 horas cuéntenos en la carne de cerdo también cómo la hacen y qué edad debe tener el lechón para poder entrar en este proceso el lechón o el cerdo es lo mismo tiene que ser marranito de 4 o 5 arrobitas y también igual que la mamona sirve la pierna los brazos la costilla también tiene entre 5 o 6 arrobas cómo no don Alfonso muchas gracias por esta explicación estoy seguro que todo panameño que venga a Villavicencio que venga al mundial de color el próximo año porque lo vamos a invitar debe conocer la novedad de don Alfonso falla cómo no muchas gracias para ustedes gracias a todos y ahí le pueden tomar una gran foto vea la auténtica mamona la llanera bueno Alfonso muchas gracias saludos a mi gente porque hoy estamos disfrutando conociendo un poco de las costumbres y tradiciones aquí en Villavicencio Colombia en el 22º encuentro mundial de colegio pronto regresamos con más de Agro TV Panamá es un país de sueños de logros y esperanzas luchando cada día por buscar algo mejor con cada monedita aportas a tus sueños se cristalizan y se hacen realidad ahorra Panamá por tus sueños y esperanzas ahorra Panamá que ahorrar es lo mejor abre tu cuenta de ahorro hoy Banco Nacional de Panamá grande como tú Ganadera JJ Agro fundada en 1950 y Hacienda Primavera ubicada en Caizán, Chiriquí te ofrecen a la venta los mejores toros, novillas, pajillas embriones de la raza Angus y Brangus estamos para servirle Hacienda La Primavera contáctanos al 6648 3843 y obtén la mejor genética Brangus y Angus en Panamá este segmento llega por cortesía del Instituto de Seguros Agropecuarios ISA que les recuerda a todos los amantes de los caballos que ya está en ejecución el seguro equino que garantiza su inversión no, 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 no no, 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 no Iniciamos noviembre, el mes de la patria, con una siembra de banderas. Es importante también destacar que nuestro país debe reventirse hacia los símbolos patrios. Todo panameño debe tener ese amor de patria, de cada uno de los que convivimos en nuestro país. La semana pasada estuvimos en la comarca Novebule, haciendo el trabajo coordinadamente de un gabinete social en el sector agropecuario. Un gabinete agropecuario donde se pudo identificar el beneficio que le trae esta institución a todos los productores, tanto del sector de la provincia de Bocas del Toro, la provincia de Chiriquí y la provincia de Veraguas a Bocado, en una sola zona como lo es la comarca Novebule. Así que por lo tanto, esta institución está identificada con todas las actividades de este mes de noviembre con los productores y es por eso que nosotros estamos ¡De cara al productor! Este segmento llegó por cortesía del Instituto de Seguros Agropecuarios ISA, que les recuerda a todos los amantes de los caballos que ya está en ejecución el seguro equino que protege su animal ante las inclemencias del tiempo. Hola amigos, les habla Adán Vergara Morales en compañía de mi familia, para invitarlos el sábado 29 de diciembre a la pista Carla Vergara en Ojo de Aguas de Cañas de Tonosí, donde habrá hierra con 3 mil dólares a repartir en los cuatro mejores lugares. Habrá cantadera con Raquelita Castillo, Eddie Cárdenas y Jorge González, y en la guitarra los hermanos Huerta, y en la noche Manuel Nenito Vargas y la maquinaria Plumas Negras. Recuerde, sábado 29 de diciembre, pista Carla Vergara en Ojo de Aguas de Cañas de Tonosí. ¡Los esperamos! Seguimos con más de AgroTV. Y bien amigos de AgroTV, lo prometido es deuda. Antes de salir para el 22º Encuentro Mundial de Coleo, Importaciones Universo anunció que brindaría dos pares de botas para los dos mejores coleadores de Panamá. En esta ocasión nos encontramos con Orlando Carrasco, quien compitió por el Premio General de los Mejores Atletas, y también en representación de Edwin Medina de Papol. Hoy también nos acompaña el amigo Javier. Pero vamos a conversar con Rolando Macay Higo, quien representa a la empresa esta mañana, para que nos dé unas palabras. Buenos días, Manolo. De parte de la familia Importaciones Universo, nos place estar aquí con estos atletas que representaron a Panamá de excelente manera. Y para nosotros es un orgullo compartir con ustedes y apoyarlos siempre que se pueda. Y bueno, lo prometido es deuda, y aquí tenemos las botas para que las disfruten, las gocen, y sigamos siguiendo, teniendo una grata y fructuosa participación en todo lo que es el deporte de coleo, porque son grandes atletas y los admiramos y los apoyamos aquí. Muchas gracias. Como no, gracias, Rolando Macay Higo, en nombre de Importaciones Universo. Orlando, ¿cómo te sientes? La contienda fue muy difícil, lo hemos podido ver durante todo el programa, pero hoy estamos aquí con los amigos de Importaciones Universo, ya en Panamá. Buenos días, sí, aquí en nombre de Pacol y FECUPA, las organizaciones de colegios de Panamá. Queremos darles las gracias a Importaciones Universo por este regalo que nos han dado, por la buena participación en Colombia. Así que esperamos también que otras empresas de Orlando puedan tomar el mismo ejemplo, porque sabemos que de esta manera se incentiva al atleta panameño. Bien, amigos, de Importaciones Universo, aquí ubicado en Llano Bonito, y recuerden que ya llegaron los nuevos modelos de botas Angus y Rino. Aquí en Importaciones Universo, en pantalla aparecen los números telefónicos, consulten a nosotros, estamos a nivel nacional en los mejores centros agropecuarios, y ahí usted podrá obtener su mejor modelo. Pronto regresamos con más de AgroTV. Me dedico a la agricultura aquí en Tierras Altas, y mi día empieza siempre con la Frontier. Te cuento que es un vehículo bastante robusto, ya que tenemos aquí un terreno bastante accidentado, debido al clima siempre está lodoso los caminos, y la Frontier no nos abandona, es nuestro machete de día a día. Tiene mucha fuerza, se siente muy cómodo y seguro para manejar carretera abierta, en pendiente, con carga o sin carga, él siempre va a subir. Con mi Frontier, llueve o truena o la empague, mi producto siempre tiene que salir al mercado. El Frontier está listo para lo que sea. ¡Meto! Seguimos con más de AgroTV. Y bien, amigos de AgroTV, hemos llegado a la parte final de este programa. Los siguientes agradezco a todos los participantes de Panamá que nos dieron la oportunidad de compartir con ellos tres días de gran evento. Definitivamente nos sentimos muy contentos y muy complacidos, y estamos seguros que el próximo año usted no se podrá perder este gran evento. Nos acompaña esta mañana también Edwin Papol Medina, quien ganó el Mejor Extranjero, segundo año en esta oportunidad, y vamos a compartir con él su experiencia y el agradecimiento también a las personas que hicieron posible este gran triunfo. Papol. Sí, buenas noches. Primero que nada, gracias por la entrevista. Muy contento. Segundo año consecutivo que obtengo el título de Mejor Extranjero. Quiero agradecer primero a mi patrocinador, a Pista Mamalita, a cada una de las personas, a Ángel Zambrano, a Jonathan por los caballos, a Edwin Cisnero, que fue la persona encargada de trasladarnos por acá, a mi madrina, Jesús Lemus, y a mi novia, Ana Gabriela, que siempre estuvo acompañándome en cada momento, y especialmente a Ángel Rigoberto y su señora esposa, que son los dueños del ejemplar, que por segundo año consecutivo consigo el título de Mejor Extranjero en el caballo punto final. Papol, nos comenta el organizador que para el próximo año va a abrir las puertas para que muchas más personas puedan participar. ¿Qué recomendaciones tendría para aquellas personas que quieran venir a Colombia a este Mundial de Coleo? Y yo diría, más que todo, prepararse con tiempo, porque hemos visto una contienda muy difícil. Sí, bueno, este es un evento muy bueno. Exhorto a los panameños, compañeros de coleo, que el que tenga la oportunidad de venir a este gran evento, magno evento, que venga, porque es una experiencia muy bonita, y de verdad que adquiere uno mucho nivel de coleo. Bueno, gracias Papol, gracias a todos los amigos, gracias a don Julio Eduardo Santos, que hizo posible aquí a Villavicencio, Colombia, y también a nuestros patrocinadores, Importaciones Universo, que creyó en este proyecto con sus botas Angus y Rino, y de igual forma con su producto Olipitas Amplos, de igual forma también a don Poti Navarro, en su nuevo restaurante La Junta, en la Mesa de San Martín, los cuales pues le esperan para atenderle de la mejor manera. En esta ocasión, desde Villavicencio, Colombia, del 22º Encuentro Mundial de Coleo, se despide su amigo Manolo González, no sin antes recordarles, que nos vemos el próximo domingo, de 7 y media a 8 de la mañana, aquí en AgroTV. Un programa sin fronteras. ¡Aquí está el goleador panameño, Edwin Papol Melina! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va a tener que soltarme todo el panameño, se viene! ¡Papalodina, que cogió el goleador, el combina, va a llevar al fútbol! ¡Papal, cortado! ¡Tiene la vuelta, se va a cortar! ¡Aparto, tembló, llevó! ¡Apergó! ¡Aparto, tembló, encubran, compran, compran, compran primero! ¡Ares fuerzas en elدة a la media! ¡Aquí está el goleador, el goleador, el goleador, el goleador, el goleador! ¡Sembró! ¡Tiene la vuelta, se va a tener que meterse a la escuela, compran, 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 compran primero! ¡Esta es el goleador, y esto es un sueldo, en este mundo, ¡que mostrino que conmigo empiezo! el toro, 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 toro yFF2 esta es ¡Gol! Señoras y señores, costada en segunda Campeón Manamente la boca Saúl Ricardo Sassomieta Ahí están celebrando Salon Carlos Ahí está el campeón Señoras y señores ¿Cómo que están los muchachos? ¡Ey! ¡Ay! 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 Hace algún tiempo me preguntaba un chiquillo Por el significado de la palabra patria Me sorprendió con su pregunta Con el alma y la garganta Le dije así Flor de barrio Hermanito Patria Son tantas cosas bellas Como aquel viejo árbol Que nos habla en cueva Como el cariño que aguardas Después de muerta abuela Patria Son tantas cosas bellas Son las paredes de un barrio Que su esperanza morena Que lo que lleva en el alma Todo aquel cuando se aleja Todo mar dirá que grita Banderas 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 ¡Gracias!